Estamos en el mes de octubre, mes del Señor de los Milagros, venerada imagen que tiene miles de fieles devotos a nivel nacional e internacional. En la iglesia Las Nazarenas, en la ciudad de Lima, lugar donde el Señor de los Milagros recibe la visita de personas que vienen de diversos lugares de nuestro país, se ofician misas con motivo de estas festividades. Chancay siempre estuvo presente y este año no fue la excepción. El 10 de octubre se realizó una misa a cargo del sacerdote chancayano Jorge Cañamero. No podemos ir en paz. Antes de escuchar la canción, le dicen que aquí se está vendiendo los almanaques. Estuvieron presentes el alcalde distrital, doctor Juan Álvarez Andrade, su esposa Gladys Andrade Salguero de Álvarez y funcionarios de la Municipalidad de Chancay. Este coro ya tiene un valor que hay que agregar nuevo personal y que felicitemos a todos los ciudadanos de Chancay por tener un coro de esta magnitud. Realmente es impresionante. También se presentó el coro municipal de Chancay dirigido por el profesor Javier Fernández. En esta misa, en honor del Señor de los Milagros, fue motivo de muchos elogios la participación del coro municipal, al culminar la misa, el alcalde de Chancay, Juan Álvarez Andrade, destacó esta participación en la iglesia Las Nazarenas, rindiendo homenaje al Señor de los Milagros. Cada vez el coro está trascendiendo más, las solicitaciones son cada vez más masivas y debemos buscar que incorporar a más jóvenes, más niños, porque realmente, y modestia aparte, este coro ya tiene un valor que hay que agregar nuevo personal y que felicitemos a todos los ciudadanos de Chancay por tener un coro de esta magnitud, realmente es impresionante.